En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud registró 154 muertes por coronavirus. Ahí está la cifra reconocida por la Secretaría de Salud. Pero hoy, también y como vemos todas las noches, la cifra de exceso de mortalidad reconocida por el registro civil, esta segunda cifra fue actualizada hoy. Subió a casi 155 mil personas, con lo cual el total de mexicanos muertos por COVID reconocidos por la autoridad es ese que tiene usted en la pantalla. Hoy se registraron 2.660 contagios en una curva claramente...